Para la instancia de masterización vamos a trabajar con el canal ya mezclado, el par estéreo y vamos a insertar el T-Rex 3 de manera de trabajar en cadena, en serie, una lista de procesos que bueno en esta instancia yo ya tengo hecho el trabajo del mastering para esta canción y vamos a ir viendo entonces paso a paso qué es lo que vamos a estar cargando. Básicamente si vemos en la cadena cómo está aplicado el proceso, primero tenemos un ecualizador, después el compresor, después un ecualizador de bandas, básicamente trabaja graves y agudos y a lo último tenemos el limitador, de manera que si queremos agregar algún proceso tenemos cuatro lugares libres como para aplicar procesos dentro de lo que es procesos en serie, en paralelo podemos aplicar en los primeros cuatro pero vamos a aplicarlos en serie solamente. Gracias. 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 Gracias.